No está abajo No puedo abrir la puerta y así Ya los pombeé a dos ¿Dónde está el otro? Acá donde está mi cuerpo Otra escopeta el cabrón Voy a poco se puede levantar ¿Dónde está? Necesito cargar ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? A uno güey, a uno güey, nada más queda el otro güey Bájalo, bájalo Hay que rebegar Hay como que tú lo mataste dice tu mono güey ¿Por qué tu mono dice que los mato a todos? Están como allá adentro wey Están disparando de adentro hacia afuera wey Mira ya se abrió la puerta Ya le di un vergazo Ya no tiene escudo creo wey Porque le di Ya se están metiendo wey ¿Qué danamos en un porcierto escuate? Uy ese compa me estorbo Me cerraste la puerta exactamente cuando le iba a madrear wey Está atrás de esa madre wey Están todos bienes Ya tumbé a uno wey El otro wey se está yendo corriendo Está poniendo el portal wey La zona wey La zona wey Ya lo mate wey Voy a valer verga pero ya lo mate Oh huevo Ya nada más debe quedar uno wey Porque yo tumbé a dos wey Me voy a curar eh El wey se va a morir con la zona yo creo si se fue para allá atrás Joder vea andar wey Wey esta escopeta que traigo que se llama Mastiff wey está bien pasada wey Me voy a curar los chistes justamente Ya pase wey Ahí viene wey No mames revivió a la vieja wey Ya mate a la vieja wey Ya mate a la vieja wey Y me bajo ya A huevo otra vez Te levanta en cuanto ganas Si You are the Apex Champions You are the Apex Champions Meter a uno Pintia si Tecnic.